Un canto que tiene identidad, un canto que trasciende fronteras, un canto que sensibiliza, un canto que entrece el alma, el corazón andino peruano, Marisol Cadero. ¡Suscríbete al canal! Pase en la puerta de tu casa, al menos préstame tu mandita, para poder resistir este frío inmenso. ¡No vamos a Juliaca, Puno! ¡Eso sí! ¡No vamos con canto en vino internacional! Yo no siento del olvido, siento de haberte querido, de haber partido mi tiempo, yo lo mal agradecido. Yo no siento del olvido, siento de haberte querido, de haber partido mi tiempo, yo lo mal agradecido. Ya no puedo más, no puedo vivir, ya no puedo más, no puedo vivir, en nombre de Dios te lo pido, no me eches al olvido. Ya no puedo más, no puedo más, ya no puedo más, no puedo vivir, en nombre de Dios te lo pido, no me eches al olvido. Ya no puedo más, no puedo más, no puedo vivir, en nombre de Dios te lo pido. No me eches al olvido, no me eches al olvido. ¡No vamos con canto en vino internacional! ¡No vamos a Cusco, 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 mi tierra! ¡Y gozada, Capiparuro! Arequipa, Tacna, Moquegua y Lo Mollen, Camaná. ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo, mergueno! ¡Vamos ahí! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Marisol! ¡Marisol Cabero! ¡Marisol Cabero! ¡Y los cheleros del escenario! ¡Para Canto Andino Internacional! ¡En los aplausos! ¡Palmas y palmas! ¡Palmitas! ¡Arriba las pene! ¡Siéntelo, siéntelo, siéntelo! ¡Del Perú! ¡Marisol Cabero!